El sobrevuelo del avión fantasma reforzará la seguridad en Dagua, donde el gobierno del Valle, autoridades y fuerza pública definieron controles para la seguridad de los pobladores luego de los hostigamientos de grupos armados. Se van a hacer controles mixtos con ejército y policía en todo el municipio de Jamundí. Lo mismo se va a hacer con un pelotón en Dagua, Queremal, en la zona rural, con policía y ejército, pero también se va a hacer un patrullaje con sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea. Ya hoy nos vamos muy tranquilos porque recibimos el apoyo absoluto de la Fuerza con estos monitoreos constantes que se van a hacer por parte del ejército y de la policía. Seguiremos trabajando de la mano con nuestra gobernadora y con nuestra fuerza para garantizar la seguridad de los dagueños y de todos los vallecaucanos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, insistió en su llamada al gobierno nacional para que se ejerza el control territorial en todo el suroccidente. Yo no sé si hay oídos sordos, pero yo he venido diciendo todo el tiempo la seguridad del Valle del Cauca, la seguridad del sur del Valle del Cauca depende de la problemática de seguridad de todo el Pacífico colombiano y nosotros necesitamos que haya acciones integrales y conjuntas.